Saludos, estamos hablando de The Legend of Zelda Precious of the Wild y vamos a hacer una cosa muy chula con los guardianes que al final explicaré como se hace Bueno, nos pegamos un trompazo de lado y bueno, aquí vemos el guardián está por aquí a ver si nos sigue por aquí bueno, nos ha dado un rayo nos apunta otro que está fijo vamos a por aquí esquivando nos ocultamos aquí detrás y ahora a correr ¡Corre! le parábamos con el escudo pero espera, ahí ponía examinar venga, va ¡Corre! espera, pero ¿nos está siguiendo? no nos sigue así que vamos a usar un amiibo espera que espera que pauso y ahora aquí el amiibo a ver vamos parando su rayo para que no nos dispare a ver vamos a usar la furia de revali y pero no a ver nos ponemos encima de él a ver si así se mueve pues parece hola muévete no se mueve por alguna razón no se mueve ah, sí que se mueve ahora sí que se mueve vale, vale vale, en donde nos ponemos irá hacia el sitio contrario necesitamos llevarlo hasta hasta aquí quitamos una runa la ponemos la ponemos aquí vamos 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 Ahora al estar en un bosque Se queda Atascado Si se ha quedado atascado A ver si así se mueve Parece que el link esté flotando Mira el link está ahí Venga que te muevas Nos estamos poniendo Debajo de guardián Anda mira Ya somos invisibles para él A ver Vamos a cortarle las patas Y pasar al plan B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno ya lo hemos llevado aquí con el resto de guardianes. Que de momento Solo hay dos Porque Estaban por aquí Los dos guardianes Así que los paralice Igual que hemos paralizado A este Así que vamos a ir a por el siguiente ¡Suscríbete! 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 Allí hay uno Así que vamos a por él Bueno, está con unos Bokoblins Así, entrada triunfante Falta alguna pata Aquí, ya está Así que bueno ¿Ese Bokoblin qué le pasa? Ah, si usamos la furia de Orbosa Se queda paralizado Hola Hola, bro ¿Qué hay? ¿Qué hay, bro? ¿Estás al helado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Eo! ¡Eo! Quizás hasta he descubierto un nuevo glitch Venga Estaba paralizado Anda Pues mira, ya quizás hasta es un nuevo glitch Recogemos esto del clan Jiga Que lo debimos matar Así que bueno A llevar a este guardián Yo, ya sabes, la ll είναι Así que lo he visto Lo debimos matar La llorad Lo, yao Lo hay La llorad Si, la llorad La llorad La llorad O ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, y una vez acercado aquí, con este por aquí, por si acaso ahora vamos a guardar la partida. Bueno, pues vamos a buscar al siguiente guardián y vamos a ir con la moto a por el siguiente y, venga, arrancamos. Vamos a ir a por el que está por ahí. Con el sensor se nos hace mucho más fácil. Y bueno, ya tenemos... Vamos a ir cortándole las patas y así. Genial. Y en un momento ya no tiene patas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Un árbol! A ver, maldita sea el árbol este ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que no venga el caballo! ¡Que no venga el caballo! Caballo, aléjate del guardián Aléjate Usaremos la hoja de colo para alejarlo ¡Eh! ¡Eh! ¡Sal! Que así no le hacemos daño y evitamos que pase algo ¡Vamos! 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 Bueno pues... ya lo tenemos aquí Y ya lo tenemos Con el resto de los guardianes Aquí A ver que tal Vamos a distribuirlos un poco Guardamos por si acaso No se ni si funcionara o no Pero bueno Nos vamos a poner En el cofre este Aquí encima Así que a por el siguiente Vale Así que ahora vamos a ir a Por el siguiente guardián Aquí está lloviendo Por lo que parece Vamos a ir con la moto Como siempre Esperar un momento Que cojo los amiibos Vale ya los he cogido Así que vamos a seguir Por aquí A ver Por donde nos indica Que hay un guardián Vamos a ir dando vueltas A ver que nos sale Procurando que no nos marque Donde los hemos colocado Y si os aburrís un poco Pues podéis hacer Darle a atacar Y en medio del ataque Mantener El botón de saltar Bueno así que Usaremos el amiibo A ver si me lo Ahí Que no me lo Quería leer Eh que no se vaya Cofre Ahí Lo usamos Para parar el rayo Y ahora pues Bueno Empezamos el estudio De guardián Y el indicador De vida ese Nos indica Donde están El resto Vale Ahora hacer el glitch Donde ¿Qué pasa? 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 Bueno, nos hemos chocado con una valla. Ah, es que ya estamos aquí. Ah, pues vale. Pues venga. Guardián, vete por ahí. ¿Qué pasa, ¿qué pasa? No, no, no. No, no, no. Así que a por el siguiente guardián. A ver, guardianes, vamos a traeros a un nuevo miembro. Pero me he fijado que podemos atravesarnos esto. Link está destacado en la pata de guardián. Bueno, a por el siguiente guardián. Algo raro pasó ahí, pero bueno, vamos a por el siguiente igualmente. ¡Vamos! 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 Ahí está. Vamos a leerlo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Usa mi poder para aniquilar al enemigo. ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. Y ya lo tenemos con el resto de la familia, casi. Aquí ya está. ¡Eh! Pero, pero tío. Pero tío, que tu compás se ha chocado contigo. Pero, que agresividad. Que agresividad. Que solo se ha chocado contigo, tampoco te lo tomes tan mal. Bueno, vamos a intentar colocar bien a este. Vamos a colocarlo bien, de la manera que sea. Y, bueno. Eh, colocarlo... Bien. De pie. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vale, ya lo tenemos colocado bien. Así que vamos a ir a por el siguiente guardián. Vamos a comer algo para recuperarnos. Y ahora sí a por el siguiente. Venga. Vamos a por el siguiente de esto. Vamos a ir a la otra. ¿Qué pasa? Por ahí nos indica que hay un guardián Ahí está, a por él A por él Vamos a llevarlos Con la familia De los guardianes ¿Qué pasa? 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 a poca altura. Vamos a ir con la moto sin complicaciones porque ya veo yo que si no. Bueno, pues ahí está. 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 Pues bien, pues ahí está, Bueno, después vamos a ir contando un buddy. Vamos a ir nuestra casa, o encontrar un cofre o algo de metal y traerlo caminando y luego volver conocido a esto. Como voy a ir, a ver survive, vere, ta. Ahora tenemos que cortarle las patas El va dando vueltas A ver maldita sea Necesitamos el paralizador mejorado y la ira de Orgosa Y ahora mientras esta electrificado le paralizamos Y con esto ya estaría bien Ahora sobre todo no lo volváis a paralizar Y no le golpeéis si es posible Sobre todo que no le golpee una bomba Porque si no se volverá a activar A ver que desaparezca la moto Y ahora necesitamos el amiibo Vamos a coger un amiibo cualquiera Ahí hay otro guardián Podríamos volver y hacerlo con 11 O hasta con 15 Y luchar con todos ellos Pero con 10 me voy a conformar Porque he estado durante 3 días o así He ido poniendo guardianes Y bueno Debemos tumbarlo Bueno Lo empujamos ahí para que no esté la valla Impidiéndonos el paso Ay la valla esta Vaya valla Hay una valla Vale Ahora tal como estamos está bien La parte grande La base debe ir Hacia los guardianes Y la parte La cabeza debe ir en la dirección contraria Ahora nos subimos A ver He dicho nos subimos Nos colocamos aquí Nos colocamos aquí Cogemos el cofre Y la acercamos Ahora Cuando suba una colina Evita subir colinas con esto Porque va a ir mucho más lento Y si queremos ir a la derecha A la derecha Si queremos ir a la izquierda A la izquierda Es sencillo Sobre todo vigilar Porque el link Se irá tirando hacia atrás Por alguna razón Así que debéis Volver a colocar el link bien Ahí había una colina Y debemos hacer Que en la flecha Que la flecha del minimapa Tenga la parte de atrás Estéis mirando hacia ahí Y hay que aguantar el equilibrio Sobre todo En el minimapa Evitar los árboles Evitarlos Son muy molestos Así que Que la parte de atrás de la flecha Esté mirando Hacia Hacia la runa que le habéis puesto En mi caso es la verde Eh... Vale Y así mientras tanto Se os va cargando el aire a ver cosas Vamos a girar un poquito Más que nada para orientarnos ya Y para ponernos en el camino Vale Y ahora vamos a seguir el camino ¡Aaaaaaaaaaayy! ¡Aaaaaaaaaaayy! ¡Aaaaaaayy! Uff! Bueno Ahí están ahora que están cerca pues lo podemos llevar a pie vale, haciendo el glitch este de la ira de los boss y el paralizador evitamos que desaparezcan si nos alejamos pero si guardamos la partida y la volvemos a cargar desaparecerán si nos teletransportamos también y si nos ahogamos lo mismo no debe haber ninguna pantalla de carga no sé si la luna carmesí también incluye bueno sobre todo alejar el cofre y ahora ya lo tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ya los tenemos completados en el siguiente vídeo lucharemos contra todos ellos bueno ahora los tenemos aquí reunidos antes de que mueran vamos a aprovechar que todavía son amistosos y vamos a hacer algo a ver a esos esos son los del principio no creo que les tenga que cortar las patas creo que voy a volver a coger el imán el cofre van a bajar mucho los gps pero creo que vale la pena para enseñaros un poco que es que si os subís a este si no queréis gastar la furia de revali podéis hacerlo como estoy haciendo yo para subir el primero y aquí a ver que ya no me acuerdo como se subía vamos a esperar a que se acabe la corriente esta si le colamos el cofre por debajo y luego lo levantamos ¡hija! soy jinete de guardianes se vuelven hacia donde estaban sobre todo mantener al maje en vuestro caballo porque puede que se asuste y no empiece a dar golpes a los guardianes sobre todo si golpeáis a los guardianes es posible que disparen un rayo y os de no se habrán activado aún bueno aquí tenemos a guardian que dice ¡ah! este guardian decía que no ahora ya no le podemos decir el guardian del no bueno se 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 atormenta la vecina se atormenta la vecina y este será un tiempo perfecto para la lucha además de que va a haber una tormenta con rayos lo cual va a ser estupendo estás listo para morir guardian si hubiera dicho que no pues hubiera quedado gracioso pero bueno ehm podríamos dejarlos aquí y hacer una comunidad de guardianes pero eso querría decir que tendríamos que jugar esta partida todo el rato porque si no desaparecerían pero bueno si queréis podéis disfrutar y hacer cosas con ellos eh no se pues yo que se eh hacer como si fueran amigos todos o algo así o hacer experimentos con bombas o o yo que se la imaginación al poder la lucha será en el siguiente video que tendrá un link en la descripción así que si os ha gustado el video darle like y suscribiros y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silva y 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